Regresamos a Turisteando y como ya les habíamos dicho, Kitsia nos va a estar acompañando en esta sección de Lobos Sin Fronteras. Kitsia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotras para que nos hables un poco de Los Ángeles, para que invites a toda la gente a conocer este lugar. Y bueno, pues también Bianca ha estado con nosotros durante el programa, pero ahora es hora de su sección, los Turitips. Bianca, ¿de cuál va a ser tu tema? Pues consejos para aquellas viajeras que están embarazadas. Este, bueno, primero hay que elegir cuándo. Se recomienda entre el primer trimestre, que sería antes de la semana 12. No sé cómo lo manejen eso, ¿verdad? Porque nunca he estado embarazada. Y el último trimestre, que sería después de la semana 28, no se recomienda viajar. El periodo más idóneo para estos viajes se recomienda en el segundo trimestre, que es entre, pues estas semanas que les dije, que es la 18 y la 28, aproximadamente. Todo dependerá de lo que te diga tu ginecólogo, si has tenido, pues, hemorragias o alguna amenaza de aborto, pues no se recomienda. Y, pues, otra cosa es el destino. No se recomienda viajar a sitios a más de 30 mil metros de altura. Tampoco en zonas donde exista el riesgo, pues, del dengue, del cólera, del malaria y paludismo. Y otros sitios que no puedes visitar tampoco es donde necesites vacunas. Entonces, existen páginas de internet donde ya te dicen qué países o lugares necesitas para poder viajar, necesitas vacunarte. Otro medio, pues, serían los medios de transporte. Por ejemplo, elige el asiento cercano al sanitario. ¿Pero para que salga así urgentemente? No, porque no es... Para que pueda caminar. Es recomendable ir más de dos horas sentado. Y, aparte, llevar ropa cómoda, ¿verdad? Y fácil. Los zapatos puede que se te hinchen mucho. Entonces, para que sea más fácilmente de quitar. Y si vas a viajar en auto, pues, que no sea un viaje más largo de las seis horas. Porque, pues, te puedes cansar y, pues, no es muy sentado durante mucho tiempo por la espalda y esas cosas. Sí, además, normalmente ir de viaje seis horas, pues, ya es algo cansado. Para alguien que no está embarazado, pues, ahora para una mamá ya no. Y, por ejemplo, en los cruceros y embarcaciones durante el primer trimestre, ya que esto, pues, te causará el vómito más de lo que, pues, ya tienen las embarazadas. Meses. Después del séptimo mes no se recomienda ya, pues, volar. Y otra cosa importante, ya como último punto, en caso de que, pues, te hayas arriesgado a viajar y que tu bebé haya nacido en la parte donde andas viajando, pues, no es recomendable que el bebé viaje en avión, ya que esos curmónsitos no aguantan el oxígeno, la presión de la cabina y de la altura. Así que, pues, hay que tener todos los cuidados y no, o sea, aparte, pues, tomar consciente, ¿no? Que si estás trabajando, igual y tienes, como el trabajo te mandan, pues, pues, hay que tocar bien el tema ese, pues, de tener cuidado porque estamos hablando de una vida. Entonces, ¿qué más tomar esos tipos de prevenciones que nos estás dando? Sí, les ha sucedido a muchos, en el viaje, ay, naciste tú en un viaje que yo hice y así no, no. Yo creo que puede ser. Oye, pues, tus tips están muy interesantes para todas aquellas mujeres que quieren viajar o tal vez ya no es tanto querer, tienen que viajar, entonces, para que el viaje no sea tan incómodo durante todo el trayecto, ya sea en avión, en camión, en un vehículo privado, pues, se les haga de una manera más ameno. Bueno, entonces, para que lo tomen en cuenta, Bianca, tus tips, como siempre, muy interesantes. Y, bueno, ahora vamos a la siguiente sección, que es Lobos Sin Fronteras con Kifia. Bueno, sí, ahora les voy a hablar sobre Los Ángeles. La vez pasada le habíamos hablado de Hollywood, entonces, Los Ángeles nunca se acaban, ¿no? Y hay tantas cosas que ver y tantas cosas que visitar que, como dice el compañero Omar, ya no tienes con una semana ni 15 días, sino hasta tienes un mes para poder visitar los lugares más importantes que tienen Los Ángeles. Tenemos una cápsula, si la van pasando, tenemos, por ejemplo, Disney, que es de los principales, es el centro turístico más grande casi de Estados Unidos, de que va un montón de muchachitos, ¿no? Y es para chicos y grandes, la verdad es que es una experiencia divertida. También está lo de las montañas, ahí tienes el privilegio de poder viajar, este, en montaña, que son los Mojo. Y la verdad es que es algo impresionante porque los mismos osos, en la noche, les dejas comida, el pescado, todo lo que no se comieron en la tarde, se los dejan y los osos y los mapaches bajan a comérselo. Obviamente, pues tienes que cerrar bien tu modo home o tu casa de campaña en este caso, ¿no? Si no, te van a agarrar una sorpresa y... Sí, 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 y la verdad es que es bastante accesible y los vistas es impresionante. Como ya cuidan bastante la ecología porque tienen poco, porque ya crecieron bastante sus ciudades, entonces lo poco que tienen de sierra, de montañas, las cuidan bastante. Y aparte está súper padre. También en California, pues tenemos la posibilidad de Los Ángeles, que está lo de Santa Mónica, que es como una feria, Six Flags, y lo más conocido que es el barrio chino. También, no es el más grande de Estados Unidos porque el más grande está en San Francisco, pero de todos modos es una cultura, pues igual que te metes ahí y es totalmente como si fueras a China, ¿no? Y no te quedas tan lejos y aparte más barato. Eso sí. Y te hablan así como los tres idiomas, ¿no? El español, el chino y el inglés. Porque como hay mucho extranjero, o sea, hay mucho inmigrante, la verdad es que son a lo que más le venden a los mexicanos. También, también los conocidos, los calles, donde venden las calles, por lo regular, es los chinos, los latinoamericanos, la gente, y es donde Estados Unidos, porque ya está bastante barato. Vas y te puedes surtir así. ¿Y es de todo? Sí, de todo. Encuentras, o sea, de lo que no te imaginas, perfume, ropa, aretes, o sea, todo. Y es una calle gigantísima que tienes que ir como desde las ocho de la mañana hasta que tus pies aguanten. La verdad es que está, pues tienes que buscarle muy bien, ¿no? Hay muchísimas cosas. La verdad es que sí. Como se te hace barato, o sea, más barato que Durango, pues si te das cuenta que te dices, ¡ay, qué barato! Me cuesta dos dólares y empiezas a cargar y así como que son doscientos dólares. Y piensas que estás en tu país, ¿no? Hay doscientos pesos, ¿sabes? Y aquí están. Y ya te imaginas, ¡ay, acabo de gastar dos mil quinientos pesos en puras, así como que cosas innecesarias, ¿no? No, no, todo para las mujeres es un escenario, ¿sabes? Bueno. Todo. También, como ahorita vieron la imagen, lo más conocido son los Beverly Hills, que están ahí donde viven los famosos y están sus mansiones y te dan un recorrido, ¿verdad? Entonces es lo más interesante en Beverly Hills. ¿Y, por ejemplo, este recorrido tiene algún costo? Claro, sí, todo aquí vino por ahora, nada es gratis, así es. Pero el costo es económico, dependiendo del paquete que agarres. Si lo agarras por un hotel, pues te sale mucho más barato. Ya si lo agarras por tú solo, o sea, igual pues ya te sale un poquito más caro. Pero siempre hay que ver la manera, ¿no? O sea, de todos modos puedes ir en tu carro, rentar uno, o si tienes familiares allá, pues que te lleven. La verdad es que es bastante padre y las casas pues le das una muy buena imagen. También uno de los tres más grandes estudios universales es donde filmaron la película de... ¿qué es? ¿Income? Ah, sí. Sí. Y bueno, varios filmes, ¿no? Hubo ahí de los más importantes y aún mantienen la utilería ahí. Y la verdad es que está padre, ¿no? Si se acuerdan un carro que hablaba. No. Ah, ¿un carro rojo? Sí, ya hablaba. Ah, sí. Pues ahí está. Y te metes y te habla. ¿Ah, sí? Sí, la verdad. En inglés es verdad, pero la verdad es que está muy divertido. Pero te habla. Te habla y así te sientes y te da la imagen como si estuvieras manejándolo. Y luego hay utilerías de las películas de miedo que está ahí así como que mil monstruos y parados. Y ahí adentro hay un tiburón. No sé si vieron la película de tiburón. Pues ahí está el tiburón. Entonces ahí ando así caminando muy contento. O sea, caminando, andando muy contento. Sí. Y está muy divertido porque sí parece real y todavía trae como la sangre. Y a veces hacen un espectáculo con ese tiburón. Y la imagen que pasó, ¿no? Y... ¿Orio qué era? Pero así pararon varias partes. Es como el centro donde hacen los estudios, ahí mismo universales, y donde se encuentran como Hollywood, que está ahí. Pero acá es un estudio universales y es para todas las personas. Hay jueguitos, así para todas las edades. Como que, pues la verdad es que ahí si pierdes un día, igual que en Disney Park, y Disney está como para el agua. Es el central y el par. La verdad es que no nada más en Disney es de que hay hoteles allá. Debes agarrar paquetes muy buenos de mil dólares para cinco personas seis. Entonces, pues si ahí tienes la oportunidad, pues ya entras a todos los juegos, tienes tu comida y aparte el hospedaje y tienes la comodidad con Mickey Mouse. Bueno, y Kitset, ya que fuiste a Disney, ¿cuánto...? No sé si lo hayas conocido todo. ¿Cuánto te tardas en conocer todo este parque? Yo fui dos días y no lo pude ver todo, pero fui al parque, al central. Y luego después otros días fui al parque. Y tampoco no alcanzas a sujetar todos los juegos, porque como estoy en temporada de vacaciones, pues obviamente hay muchísima gente, ¿no? Y hace así como tres horas para sujetar un jueguito, pues ahí está como que el problema. Y a los juegos donde ya iba un poco más grande, pues hay más gente que los chiquitos, ¿no? Cuando son los niños. Que es lo que la aprovechan más. Y las familias llevan a los niños ya más grandes para que recuerden y puedan ver. Y algo que a mí me encantó fue el de las muñecas, los muñecas, los jueguitos de muñecas de Rusia. Ahí vas como en tu lanchita y la verdad es que da un poquito de miedo por la música, pero se ve muy, muy padre. Porque vas a decir... Y más cuando es de niño, ¿no? Imagínate que te lleven ahí y tú estás toda asustada. Pues al principio como te dicen muñecas, como niña te llama mucho la atención. Pero ya cuando las ves y así están un poco medio diabólicas, pues ya no le llamas tanto así la alegría. Pero sí está padre, porque hay las muñecas de todo tipo de los países, pero en sí son, o sea, como el prototipo de las muñecas de Rusia. Entonces sí da un poquito de miedo porque sus acciones son un poco más fuertes por los otros, pero es una experiencia diferente. Eso sí. Y como dices, para que veas que no nada más está el concepto de muñecas que nosotros conocemos. Así es, ¿no? O sea, te muestran las diferentes culturas que hay y aparte, o sea, hay un mismo lugar. Y obviamente, pues en Disney, o sea, tiene la oportunidad de ir al desfile, que son en la noche, alrededor de las nueve, donde hay juegos artificiales, y sale Mickey, Mimi, y todas las princesas, y te tomas fotos, y los, o sea, y a tus firmas, y así, ¿verdad? Y te la pasas volando, y los príncipes, que se parecen mucho a los de las películas. Ah, ¿sí? Y las princesas también. La verdad es que son muy bonitas, y aparte es así como que algo muy, pues no sé, muy emocionante conocer a Mickey Mouse, a Goofy, y así que te firmen todos tus papelitos, que te venden todo, ¿no? Y sí hay que juntar dinero, porque sí está bastante caro, ¿no? Una pluma, a veces lo compras en 20, 25 dólares, y dices, ¿qué es una pluma? Pero hay que juntar. La verdad es que en Los Ángeles hay un montón de cosas que hacen, o sea, muy en actividades, como jóvenes para grandes, la vida nocturna es bastante padre, tienes un montón de antros, bares, y el más importante es lo de Jarro, que es uno de los puntos, un bar muy importante, que aparte está grandísimo, es creo que uno de los más grandes, y aparte, o sea, diferente, ¿no? Tiene hasta un museo para lo que se van a hacer. Oye, no, pues hay mucho que ver, mucho que visitar, y la experiencia de vivir un día, por lo menos, en Disney, yo creo que vale mucho la pena. Si podemos estar más tiempo, pues muchísimo mejor, y si no, bueno, ya con un día, yo creo que me llevaría una muy buena impresión de ver a Mickey, y todo eso de ver a los príncipes, ay, yo sí iba. Aquí ya es grande, no importa, ¿no? Ya es lo emocionante de lo de chiquita, recuerda su infancia. Sí, mi modo, el tiempo de esta sección se ha terminado, vamos a un corte, y Kitsia, bueno, se va a tener que ir, pero nos vas a acompañar el siguiente viernes, ¿no, Kitsia? Claro que sí, aquí nos vemos. Kitsia nos acompañará, vamos a un corte y regresamos.